Aquí, El Planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Hace un tiempo vengo bastante obsesionado por encontrar análisis y caminos lógicos que equilibren cuestiones como crecimiento económico, desarrollo económico. Y los temas que abordamos aquí en este espacio, sustentabilidad, ecología, cuidado del medio ambiente. Como sabemos, en economía, como en nuestra vida de mortales, la magia no abunda. Por lo tanto, de lo que se trata es de lograr un círculo virtuoso, un sendero que, aunque plagado de dificultades, contratiempos e intereses, podamos transitar de una manera lógica y adecuada. En las sociedades adolescentes y exitistas, transitar por un camino intermedio y que atienda expectativas, necesidades y proyectos de los extremos, suele ser una calle plagada de momentos difíciles, sembrada de incomprensión y de reclamos. Como muchos sabemos, también, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y no se trata de ser conservador, timorato o mediocre. Se trata de avanzar, de construir puentes y desarrollar políticas que nos lleven a buen puerto. Si la economía es la administración de los recursos escasos, y si esos recursos son una manta que tapa parcialmente, es probable que, si me tapo la cabeza, mis pies se congelarán. Si, en cambio, los tengo cubiertos totalmente, el torso superior sufrirá las consecuencias del frío. Con esto quiero significar que, si bien nuestro país necesita energía, necesita desarrollarse, necesita inversiones, necesita crecer para pensar luego en un estado de bienestar para todos, eso no debe ser a cualquier costo, sin importar las consecuencias y sin advertir que hay gente en el medio. Crecimiento es una variable económica, no significa necesariamente desarrollo, y desarrollo no significa necesariamente equidad social. Como tampoco estos conceptos deberían tener un enfrentamiento cerrado, con cuidado de los recursos naturales, calidad de vida y sustentabilidad. Es cierto que el escenario es una arena plena de equilibrio inestable, y que el péndulo oscila muchas veces hacia los extremos. Pero, debemos plantearnos por nuestro bien un plan que contemple políticas de desarrollo a mediano y largo plazo, sin poner en riesgo el futuro. No vendamos las joyas y los muebles para seguir con el pulmotor. Si vamos a sacrificar algún bien, que sea para pensar en otras soluciones que tiendan a perfilarse hacia el horizonte. Gracias. 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 La tapa blanca del disco de vinilo. Un poco para descomprimir esto del horizonte. La idea es, bueno, utilicemos nuestros recursos naturales, pero seamos sustentables. Sostenibles. En fin. Es muy loco. Estaba leyendo algunos artículos y hay un señor en el siglo XIX, se llamaba Carlitos Marx. No sé si lo tiene. Sí. Sí. Un señor barbado, ¿no? En el Capital, en uno de los tomos, no es que lo he leído totalmente, pero sí con algunos extractos. Amo, confíese. No, es imposible leerlo. Entonces, pero una parte habla ya de la sustentabilidad. Es increíble. Ya en el siglo XIX planteaba que nadie era el dueño aún de las riquezas más grandes, eran dueños de la tierra, sino que había que pensar en las futuras generaciones. Claro. Pero en el siglo, en mediados del siglo XIX, pensar así realmente era... Era un adelantado. Un adelantado, ¿no? Se lo leyó mal en muchos sentidos. Exactamente. Se lo leyó mal en muchos sentidos. Un gran historiógrafo, un gran economista. Exacto. 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 Y bueno, justamente hablando de recursos naturales y sustentabilidad, qué mejor que meternos en un tema como Vaca Muerta. Ah, bien. Claro. Vamos. Mario Pilati, empezamos así, ¿no? Sí, sí. Pum para arriba. Mario Pilati, que es diputado del Movimiento Popular Neuquino, o sea que está en el corazón del tema. Ay, buenísimo. Diputado, nos está escuchando. Guillermo Saldomando le saluda. Conmigo César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, estoy escuchando. Un gusto comunicarme con ustedes y a través de ustedes con la audiencia de la radio. Perfecto. Nosotros, nos interesa mucho este tema de Vaca Muerta que se viene hablando mucho. Se habla de lo que son combustibles fósiles, de producción petrolera. La provincia de Neuquén, bueno, está muy cerca de todo este tipo de temas. Y le toca la cuestión de Vaca Muerta allí, en toda la zona andina de la República Argentina. Algunos hablan de que es la nueva panacea, pero claro, cuando uno habla y estudia un poco lo que es el fracking y cómo es todo este sistema de extraer y buscar petróleo y gas entre las piedras en nuestros subsuelos y las consecuencias ambientales y de necesidades de agua que puede tener, nos surgen estas incógnitas para el presente y para el futuro, diputado. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, sí. Nosotros nos hemos enterado en los últimos años de que estábamos encima de una formación geológica que contenía hidrocarburos, o ya se sabía, digamos, que esto existía. La novedad, en todo caso, de los últimos años es que es técnicamente posible extraerlo y que es económicamente razonable hacerlo. Claro, claro, porque si hay que gastar más de lo que se extrae económicamente, esto no pensando en el tema ambiental, solo en el económico ya sería insostenible, ¿no? Claro, claro. Un poco siguiendo, digamos, el ritmo de lo que fue la revolución de los no convencionales en Estados Unidos, que pasó de ser un país netamente importador de hidrocarburos a un país que prácticamente se autoabastece y algunas proyecciones dependerá también de precios y cosas de esas indican que podría llegar a exportar. Bueno, efectivamente, aquí tenemos una formación que es lo que se llama vaca muerta. En realidad son varias formaciones a distintas profundidades que tienen lo que sería el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y el cuarto de petróleo no convencional. Y bueno, eso genera la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Argentina es un país que hoy está importando hidrocarburos, está gastando... Bueno, bajaron los precios y eso alivió un poco, ¿no? Claro. Pero estamos importando una parte sustancial, sobre todo del gas que consumimos. Hubo una declaración, diputado, ¿no? ¿Por qué no nos sintetiza el objetivo de esta declaración allí en... Ah, bueno. Pero este es un poco otro tema, ¿no? El presidente Macri, vamos a este punto, ¿no? El presidente Macri emitió una serie de decretos este año donde... para instrumentar operaciones de colocación de títulos en el exterior. Deuda externa. Sí. Para hacerlo, hizo algo que han hecho todos los gobiernos que han emitido deuda en el exterior, que es prorrogar la jurisdicción. Esto es una forma eufemística de decir que se aceptan los tribunales extranjeros, ¿no? Sí. O sea, si uno emite deuda en Estados Unidos, o en el caso este, en Nueva York, acepta que los litigios que vengan alrededor de estos títulos de deuda los dirima un tribunal constituido en Nueva York. Esto no es nuevo, digamos, en la historia argentina, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Historia repetida. ¿Cómo? Historia repetida, digo. No, claro, porque a uno le puede gustar más o menos. En general, es mejor no endeudarse que endeudarse. Es mejor que los jueces que opinen sean los nuestros y no los de afuera. Pero la cuestión es que si uno quiere emitir en el exterior, le piden que acepte los jueces de allá, porque si no, no tiene ninguna posibilidad de emitir deuda afuera. Claro, claro. Uno puede negociar cuando está en posición de fortaleza. Claro. El problema es cuando necesitamos recursos o inversiones, ¿no? Exactamente. No solo se acepta la jurisdicción del país donde se va a colocar, sino que típicamente se renuncia a la inmunidad soberana. Esto quiere decir que en el marco de un eventual juicio por no pago de los títulos, uno renuncia a... En principio no es posible que un juez de un país embargue, por ejemplo, a otro país. Claro. Pero uno hace esa renuncia y también esto es un requisito para poder emitir afuera. O sea que ya estamos guardando la Fragata Libertad, dice usted. Exactamente. La Fragata Libertad zafó por otro motivo, ¿no? Pero ese es el formato que se da a estas operaciones desde hace muchos años. Ahora, el problema es esto cuando se utiliza para gasto corriente. Eso es lo que preocupa. O sea, el problema es si yo me doy un deudo para aportar al desarrollo y tengo un plan de inversiones, uno puede tener cierta lógica, puede cuestionar algunas cuestiones, valga la redundancia. Pero el problema es cuando yo estoy vendiendo las joyas para mantenerme día a día, ¿no? Sí, desde ya. Desde ya. Pero el debate que se dio en la Cámara tiene que ver con otra cosa. Porque acá hubo personas que plantearon, bueno, ojo, acá detrás de esto están nuestros recursos naturales y en particular esta vaca muerta. Entonces directamente plantearon que el presidente Macri estaba por emitir deuda con garantía en los yacimientos, en la formación vaca muerta y los posibles yacimientos que pueda haber acá. Y eso es lo que se discutió. Y realmente nosotros, bueno, somos un partido provincial, tenemos una historia de federalismo y de defensa de los recursos provinciales. Si bien los compartimos y aportamos al Estado Federal, tenemos toda una tradición respecto a decir, bueno, hay que considerar el componente local, ¿no? Entonces se dio la discusión. Ahora, diputado, supongamos que está todo bien, todo va en marcha y con respecto a nuestro objetivo del programa que tiene más que ver con lo ambiental y la sustentabilidad, este tipo de sistema de producción, si podemos llamarle producción, en realidad es extracción, utiliza mucha agua, mucha agua y al mismo tiempo sabemos que es un recurso que no abunda demasiado y además con el peligro de contaminación y quienes hablan también de movimientos sísmicos y algunas otras derivaciones que puede traer esto. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, nosotros vemos que si el Estado actúa responsablemente y se adelanta a los hechos, tomando básicamente las experiencias de los países donde ya ha pasado esto, que es fundamentalmente Estados Unidos y algo Canadá, nosotros creemos que esto se puede llevar de una manera sustentable y razonable. Aparte, la formación aquí tiene algunas ventajas respecto a las de Estados Unidos. Una, por ejemplo, es que la roca generadora, la roca madre, está a una profundidad muy importante, 3.000 metros, una cosa así, y todo lo que son napas donde puede haber reservas de agua y donde el agua utilizable no pasa de los 500 metros, ¿no? Ajá. Entonces, está bien, para salir el hidrocarburo tiene que pasar por esta zona, pero bueno, hay tecnología como para encamizar los ductos y lograr que no haya contacto entre una cosa y otra. Lo que pasa es que ahí tiene que estar la legislación que haga falta y el Estado controlando, ¿no? Porque las empresas en general priorizan obtener beneficios, esto quiere decir reducir costos y hay que tener mucho cuidado de que no descuiden estas cosas. Claro, y la otra ventaja sería, si bien es zona sísmica, no tenemos la falla de San Andrés. No, y realmente, hasta donde nosotros hemos visto lo de la sísmica, es muy poco, no hay una base, mi opinión es que no hay una base científica para sostener razonablemente que el tipo de fractura que se hace inyectando agua a alta presión a las profundidades que se lo hace pueda generar movimientos del suelo. Porque además estamos lejos de una falla natural geológica. Claro, a eso le hacía referencia. Ahora, el sistema utiliza mucha agua. Sí, ahí, bueno, agua hay, ¿no? En Neuquén está, Neuquén es un triángulo entre dos ríos, el río Neuquén y el río Limay, es un acuífero de agua dulce muy importante, pero la gran mayoría de esa agua va a parar al mar. Bien. Y no se utiliza, es una fracción pequeñita la que se utiliza para consumo humano y riego. ¿En cuánto tiempo podría estar funcionando lo de Vaca Muerta? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo podría estar funcionando lo de Vaca Muerta a pleno? No, bueno, eso lleva tiempo porque este tipo de explotación no es como la explotación tradicional, donde uno hace un pozo y se dedica durante años a extraer el hidrocarburo. Este es una dinámica de perforación permanente y estimulación permanente para que el hidrocarburo salga. Entonces es un proceso mucho más continuo y mucho más demandante de mano de obra y de actividades en superficie, por eso también es más interesante para la región, digamos, porque puede generar mucho más movimiento económico y hacerlo de forma permanente. Estamos atravesando una fase piloto, esto recién está arrancando, incluso hubo un parate porque una cosa era con el barril a 100 dólares o 90 dólares, como estuvimos hasta el 2014, y otra cosa es con un barril de petróleo a 50 dólares o menos. Claro. Entonces ahora lo que se ha dado es una reorientación de la actividad hacia el gas y dejar un poco el petróleo. Entonces estamos en este momento sintiendo que estamos recomenzando con un perfil de actividad más orientado al gas que al petróleo. Diputado, le agradecemos mucho esta comunicación con Ecomedios, el programa Aquí el Planeta, y lo vamos a volver a llamar en cualquier momento. Cómo no, el gusto ha sido mío y hasta cualquier momento. Gracias. La palabra, entonces, del diputado del Movimiento Popular Neuquino, Mario Pilati, que tiene una posición, digamos, orientada hacia la provincia de Neuquén. Sí, pero es comprensible. Claro. Y con el tema de los recursos naturales, plantea, bueno, el sí a vaca muerta, pero con recaudo sería la idea general. Pero con una legislación cuidada. Lo que pasa es que el que se quema... ¿Cómo es? Con leche. Se quema con leche cuando es una vaca llora. Sí, sí. ¿Se olvidó cuando era del campo? Ustedes están tomando... El estado ausente. El estado ausente. Bueno, tambos, ni hablemos de los tambos. Justamente. Miren de qué tema nos fuimos a meter colateralmente. ¿Qué tenemos hoy corriendo? Tenemos una cosita maravillosa. Una entrevista con el loco de la colina, digo yo, que no es Jesús Quintero. Ah, no, pensé que venía acá. No, no, que no es Jesús Quintero, es el periodista español. Es un runner, un ingeniero, ingeniero y corredor, como tantos profesionales que, para descargar un poco sus tensiones de laburo, se dedican a correr. A este loco le gusta correr por la montaña. El loco va con cariño, ¿no? Claro. El hombre es ingeniero en sistemas. Está complicado en la llanura pampeana. Vive, está complicado en la llanura pampeana. Y se le ocurrió hacer una montaña en Buenos Aires. Ajá. Por eso lo vienen los locos de la colina. Tenemos posteado ahí en nuestra web, en www.viviricorrer.com.ar, con el título Un cerro para Buenos Aires, justamente tenemos posteado este planteo, que es un circuito de entrenamiento, encuestas, que además puede ser un paisaje urbano diferente para la ciudad de Buenos Aires. En principio la propuesta es emplazarlo en Palermo, pero no necesariamente tiene que ser ahí, puede ser en cualquier parte. Es interesante. Y bueno, él nos contará de qué estaría rellenado eso. Tierra. Ah. Escombro. O sea, relleno. Bien, bien, bien. Relleno del que se tira por tantos lugares alrededor. O sea, no es... Si bien no se habla de costos en lo que nos cuenta Diego Gregorás, que así se llama, no se habla de costos, no es una cosa cara. Porque sencillamente amontonar tierra de manera ordenada y sistemática, cubrirla con césped y marcar algunos circuitos. Algunos senderos. Claro, ya lo vamos a escuchar. Tenemos un compactito de unos 5 minutos aproximadamente. Buenísimo. Nos cuenta esto. La verdad que está bueno. ¿Y autos tenemos algo? Y autos tenemos varias cositas. Un picoteo de varias cosas. Autos convencionales que consumen menos combustible que el orbital a través de desarrollo tecnológico. Una caja automática diferente. Una combinación de caja con embrague que hace que consumas mucho menos. Ah, muy bien. Muy interesante. Desarrollo alemán, por supuesto. Hay algunas críticas que dicen que ese sistema de justamente consumir menos lleva a utilizar más el automóvil. Es como que... Entonces, por un lado es ecológico y por otro alienta el consumo. Y por otro alienta el uso del vehículo que a la vez consume. Claro. Y bueno, y algo de esto hay. Sí, sí, sí. Es como el huevo y la gallina, ¿no? Te sentís menos culpable entonces andas más arriba del auto. Y sí. Y sí. A veces puede suceder ese tipo de cosas. Y la otra cosa que ya salió, que ya está en el boletín oficial, que ya se publicó, definitivamente ya es así, la baja de los impuestos para los autos híbridos o eléctricos. Claro. Para el ingreso de los importados y para lo que sea de fabricación o de ensamble nacional es más barato todavía. Entonces es muy interesante esta parte también. Y eso seguramente... Atención porque van a bajar los precios de los autos que no hay. Hay uno solo. Es el Prius de Toyota. Es el único auto que combina es un híbrido con un motor 1.8 y un motor eléctrico. Es el único que se vende en el mercado argentino. No va a bajar de precio por ahora. Pero se está diciendo por ahí que Toyota evalúa un plan de devolución de dinero a quienes lo hayan comprado en el último tiempo. No se está determinada la fecha exactamente todavía. Veremos Toyota. Veremos qué pasa. Ustedes vieron que la gente que no se le mueve un pelo cuando dice algo le dicen cara de amianto, ¿no? Cara de piedra. Antes le decían cara de piedra, después los más evolucionados dijeron cara de amianto. En realidad, amianto es un mineral bastante fibroso que está prohibido en casi todo el mundo porque es cancerígeno. Pues tiene que ver con el asbesto. Exactamente. Alto contenido de asbesto. Exactamente. Y ha generado muchos problemas con el cáncer respiratorio, cáncer de pulmón, cerca de las mineras, cerca de las poblaciones que están en esos lugares. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que la Unión Europea recién en el año 2006 se prohibió el uso de amianto. Amianto. Seguramente no se usaba ya. Seguramente ya era una cosa que se había dejado de utilizar, pero formalmente se prohibió recién en 2006. 2006. Y hay solo cuatro países que lo siguen produciendo. Obviamente China lo siguen utilizando, pero... Invierten en centrales nucleares en países sudamericanos, señores. Sabía usted, ¿no? Exactamente. En Brasil, cosa curiosa también, es otro de los países que también hay algunas producciones de extracción de amianto. Exacto. Y en realidad se ha limitado porque estaba en la construcción, en las tejas, en la pintura, en un montón de elementos. O sea, tóxico totalmente. En todos lados. Exactamente. Yo recuerdo hasta de pequeño alguna tostadora de pan que tenía un aislante de amianto. Las estufas con amianto. Claro, exacto. Y lo interesante es que ya se empezó a pedir la prohibición en el siglo pasado. O sea, cien años después se prohibió la Unión Europea. Cien años después. Lo que queda para el resto del mundo. Si la Unión Europea tiene fama, y no en vano, fama de estar muy adelantada en muchas cosas, no me quiero imaginar. Recuerda que hablábamos de animales y la cuestión de los zoológicos, que dejaban de ser zoológicos, de los parques. De hecho hace como tres años que venimos hablando de eso. Exactamente, desde que comenzó el programa. Desde que comenzó el programa. Y hace unos meses nos llegó una información muy interesante y la queremos tratar aquí. Tiene que ver con Colón, provincia de Entre Ríos. Donde se han gestionado allí animales que se han trasladado desde el zoológico al santuario. Un santuario que hay en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Ajá. Y bueno, no es algo fácil realmente de hacer. No, no, trasladar un animal. Estamos hablando de animales de gran porte. Es muy complicado. Así que por eso nos comunicamos con Mario Cuagliaro, que es director de producción y turismo de Colón. Mario, nos estás escuchando. Guillermo Saldomando te saluda. Conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escucho bastante bajito. Vamos a hacer todo lo posible para mejorar. Sí, la comunicación original no es muy buena. Bueno, ¿qué es esto de...? Ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien. Parece que dos leones, dos osos, tres tigres. Parece casi un trabalenguas. Están ya en el santuario en Colorado, en Estados Unidos. ¿Es así? Bueno, sí. Así como vos estás diciendo. La verdad que hemos terminado las tratativas, que fue bastante complicado. Pero en definitiva, por suerte, hemos terminado de cumplir un objetivo que teníamos planteado hace muchísimo tiempo y fue lograr trasladar a siete animales, úrsidos y felinos, que como vos decías, son tres tigres, dos leones y dos osos. Y no es fácil, porque no estamos hablando de mascotas. Y fueron en Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Así fue. Dentro de todo el paquete de gestiones que tuvimos que hacer, aparte de lo engorroso, de lo burocrático. Sí. En definitiva, terminamos con Aerolíneas Argentinas. Primero, el recibir las jaulas, la misma Reserva Natural de los Estados Unidos nos envió. Fue bastante también complicado porque las siete jaulas enviadas previamente se enviaron en dos vuelos distintos. Así que tuvimos que ir en varias oportunidades a buscar las jaulas. Imagínate que eran siete jaulas de una importante escala. Ahora la pregunta, ¿viajaron en primera o turista? En la parte de atrás. Porque realmente estamos hablando de animales de dimensiones. Y además, ¿cómo iban? ¿De alguna manera tranquilizados, dormidos, por el viaje tan largo además? Sí, sí, se usaron. Obviamente que hubo muchos profesionales. Tuvimos la oportunidad de realizar sesiones en permanente contacto con otros zoológicos de nuestro país. Vino gente profesional. Acercarse a nuestro profesional encargado de nuestro zoológico. Y aparte, de los seis profesionales que llegaban de los Estados Unidos, ellos sí estaban con muchísima más experiencia. Bueno, obviamente hubo tranquilizantes. Y hubo, la verdad, muchísimo cuidado, no solo en la parte de seguridad, sino también en la parte de higiene y sanitaria. Claro. Y digamos, ¿y hubo un seguimiento? ¿Ellos están actualmente con su ritmo de vida normal, por llamarlo de alguna manera, reinsertados en un ambiente parecido a lo natural? Sí, casi, casi te diría que sí. Hubo un proceso. Primero, cuando llegaron, se hubieron acompañado por dos personas, puntualmente, de un grupo ambientalista de la ciudad de Buenos Aires, que acompañaron en el viaje. Y una vez llegado a la reserva, ahí se utilizan, por lo menos no soy un especialista, pero, te repito lo que me comentaron, van a una especie de cuarentena en jaulas especiales, no de las que tienen un zoológico, sino en espacios muchísimos más grandes, pero en cuarentena, hasta permitir la libertad ya prácticamente final. Estamos hablando, ¿por qué digo libertad entre comillas? Porque estamos hablando de predios de más de 500 hectáreas de extensión, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde hay otro tipo de animales similares? Son todos de la misma, son felinos y úlcidos, esta es la reserva natural, que se llama De Gull Animal Santuari, que es la reserva natural más grande del mundo, en todos los que son tigres, leones y osos. Está muy cerquita la ciudad de Denver, en Colorado, que es un pueblo de aproximadamente 35.000 habitantes, se llama Kinesburg. Está a 35 kilómetros de Denver. Bien, bien, bien. Ahora, los climas son disímiles para lo que estarían habituados originalmente los leones y los tigres, ¿no? Teniendo en cuenta que Denver tiene inviernos fuertes, ¿no? Sí, exactamente. No, no, los climas no coinciden con lo que sería su hábitat natural de los leones que están acostumbrados, obviamente, a la parte tropical. Pero bueno, sí podemos decir que la reserva tiene todos los cuidados especiales, y obviamente el clima es muy parecido a las ciudades como la de ustedes de Buenos Aires o a la nuestra acá en Colón, provincia de Buenos Aires, porque estamos más o menos en la misma latitud. Ahora, mucho más fácil sería que hubiese un santuario en la Argentina con tanto territorio, ¿no?, y no tener que hacer todo este traslado. Sí, eso sería, sí, sería una idea para desarrollar. Claro. Sería muy importante, más ahora que ya... Por lo menos los pumas y yaguares, yaguaretés. Sí, claro. Sí, tengo entendido que sí. Pero sería muy importante, como vos decís, desarrollar en nuestro territorio tan fecundo en todo tipo de clima, poder desarrollar a través de fauna de nación o alguna junto con otras organizaciones, poder establecer este tipo de reserva como paradigma, ya poco, ya que ahora hay un gran paradigma, un gran cambio de paradigma con el tema de los cierres de los zoológicos, empezar a ir previendo esta situación, ¿no?, porque sí, tengo entendido que hay muchos zoológicos que están complicados en el tema de los traslados porque no es nada sencillo realizarlo. Sí, sí, por ejemplo, el de Buenos Aires con los elefantes, digamos, no es nada fácil. Sí, 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 sí. No, no. Sí, por ejemplo, y después evidentemente ha tomado notoriedad con lo que hicimos acá en Colón porque nos han llamado otros zoológicos, es el caso de La Rioja. En La Rioja tengo entendido, ya que a ver, no recuerdo su nombre, como el jefe de gabinete, que me había llamado y el año pasado habían tomado la decisión también de cerrar el zoológico y, bueno, estaban buscando direcciones para ver cómo trasladaban los animales, del tamaño que estamos hablando como lo que hicimos nosotros, ¿no? Claro, claro. Me quedo sin tiempo, pero una sola pregunta. ¿Quién pagó toda esta logística que debe haber sido, de hecho, muy importante y costosa? Sí, es muy costoso. Es muy costoso. Fundamentalmente, primero, el proceso es fundamental. Tuvimos el consenso por unanimidad del Consejo Deliberante que armó una ordenanza en la cual nos permitía, nos autorizaba los traslados y después todas las gestiones que hicimos con distintos lugares, en definitiva con la reserva natural de los Estados Unidos, siempre fue bajo la decisión de que todos los costos los cubría la gente de los Estados Unidos, ¿no? Y fue cero costo para el municipio de Colón. Mario, agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, vamos a seguir atentos porque es un tema que continúa, como vos bien dijiste, el paradigma ha cambiado y los zoológicos se van cerrando, pero hay todo otro problema que se deriva a partir de esta decisión de cerrarlos. Bueno... Muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo haberse contactado conmigo y, si me permitís, 30 segundos. Sí. Me gustaría decir a toda la gente que nos está escuchando que miren cualquier tipo de proceso, está en nuestra página municipal, el Facebook municipal de la municipalidad de Colón o, si no, en la página de turismo, www.visitandocolon.com Perfecto, magnífico, muy buen dato. Muchas gracias, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Unos gracias para todos. Esto es aquí el Planeta por Ecomedios y ahora la tanda. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. 15.35 de la tarde. Esto es aquí el Planeta. Realmente es muy interesante esto, ¿eh? No puedo dejar de recordar la película Matagascar. Se me ocurrían muchos chistes, pero no quería acomodarlo. No daba. No, pero realmente increíble la que hicieron. Ahora, imagínense aviones de aerolíneas argentinas. Tres tristes tigres. No, perdón. Tres tigres, dos leones, dos osos en avión. En avión de aerolíneas. De aerolíneas argentinas. Su atención, por favor. El comandante les avisa a los pasajeros del fondo. Que había una polémica por la cuestión de las mascotas, ¿no? Claro, que bueno. No, pero encima una cuarentena ya. Claro, y trasladaron a Denver. Yo pensé, Denver nieva hasta acá en verano, ¿no? Hace un frío. En verano, ¿no? Sí, bueno, pero no tienen otro lugar para estar. Claro. O sea, para los osos se aclimatan. Pero el tema de los leones y los tigres... Los osos se la van acá. Si pasa que los leones, ¿qué los vas a llevar al parque Kruger en Sudáfrica? Se lo comen vivo. Claro, claro. Esos son salvajes de verdad, digamos. Claro, claro, claro. Seguramente los de Denver son todos leones adaptados. Exacto. Claro, leones que han vivido en cautiverio. La verdad que con el territorio argentino tranquilamente podíamos pensar... De hecho, hay algunas cuestiones, pero para animales autóctonos. Digo, con la sabana que tenemos acá. Podría... Sería una cuestión interesantísima. Sur del Chaco, norte de Santa Fe. Toda esa zona tenés donde podrías hacer, pero una reserva hermosísima. Sí, exacto. La zona de los Bajos Submeridionales. Hay algunos, digamos, en los esteros del Iberá, algo pensado en el yaguareté y algunos otros animales. Claro. Y en la Patagonia pensando en lo que es el guanaco, por ejemplo. Pero... O el ñandú. Pero... Falta. Exactamente. Pero falta, pero falta. 15.37 de la tarde. Vamos a correr. Ahora es tiempo de vivir y correr. Running con César Sánchez. Te contaba... Bueno, charlábamos un poquito hace un rato, Guille, esto de el Cerro para Buenos Aires. Una hermosa locura. Una propuesta más que interesante. Claro, ¿qué sucede? Los corredores... Habitualmente la gente que hace este deporte, que hoy se llama running, se ha llamado de varias formas. Empezás corriendo, corres en calle, trotás en parques. A algunos les agarra la locura de querer correr 42 kilómetros y 195 metros. Conozco algunos de esos. Claro, ¿no? Estoy entre ellos, de hecho. A otros se les da por pedalear y nadar y se convierten en triatletas. Y hay muchísimos, cada vez más, que les gusta ir a correr a la montaña. Combinan la aventura, digamos, el trekking con la carrera, con el trail. A campo traviesa. Claro. Entonces, cuando vas a carreras de montaña, vos llegás a... No participo en ninguna, pero es la experiencia de la gran cantidad de amigos corredores que participan de esto. Se juntan en las previas, y claro, se juntan con gente de Neuquén, de Tandil, de Mar del Plata, de Córdoba, de La Rioja, de Mendoza, y literalmente les pasan el trapo. Porque ellos jamás corren en llano. Claro. Porque no tienen llano. Claro. O tienen muy poco llano. El corredor porteño, el de la Provincia de Buenos Aires en general, corre en llano. Para hacer una cuesta, o sea, tener una subida donde a cual correr, es muy difícil. Muy difícil encontrarla, hay que ser muy imaginativo, muy creativo y demás. Encontramos al loco de la colina. El ingeniero Diego Gregoraz. Y hablaste con él. Creativo si los hay. Que nos contó de qué se trata esto de correr en cuestas. ¿Lo escuchamos, Javi? Claramente para los corredores de montaña es imprescindible, es vital en cualquier plan de entrenamiento poder hacer cuestas. Y eso, la verdad, que es una necesidad que vi siempre en esta ciudad. Siempre tenés que ponerte creativo, ver dónde poder entrenar, dónde poder hacer algo de cuestas, dónde hacer algo de fuerza, de equilibrio, de técnica, de estabilidad. Y así nació esta idea, que la tengo hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, salió un programa del gobierno de la ciudad para plantear propuestas. Y escribí la mía como uno más, sin muchas expectativas. Pero, curiosamente, se volvió bastante viral. Y medio por el título absurdo, ridículo que le pusimos, un cerro para Buenos Aires, se volvió bastante popular. Aprovecho y los invito. Ingresen en www.viviricorrer.com.ar. Ahí van a ver la nota con el título, un parque runner, un cerro para Buenos Aires. Entonces, allí se puede informarse de los detalles que estamos charlando con Diego. Pero, además, ir al link y votar para darle apoyo a esta propuesta. Mientras más votos consiga, más probable, más viable, más posible es que tengamos un cerro en Buenos Aires para entrenar cuestas, como nos decía Diego. Técnicamente, ¿cuál es la idea con los detalles que se pueda? Pensá que esto es radio. Sí, sí. Esto es radio. No podemos ver muchas imágenes. A ver, el título de cerro es académicamente correcto. O sea, lo que estamos pidiendo es un cerro artificial o una colina. Pero, a los efectos prácticos, podés verlo como un terraplén o un pequeño monte, un poco mayor a los que hay en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires, si querés correr cuestas, tenés que irte a Martínez, donde están ahí un poco las barrancas del Bajo de San Isidro. Tenés que irte a correr algo en Barrancas de Belgrano. Podés hacer algo en Parque Lezama. Y tenés en Puerto Madero. Hoy me decían, che, en Puerto Madero hay unas lomas para correr y está lleno de runners. Bueno, esas lomas de Puerto Madero son artificiales. Sí, señor. Y creo que no fueron hechos para runners. Fueron hechos por algún paisajista para efectos descorativos, por decirlo de alguna manera. Señal de que es una necesidad, de que hace falta un lugar así para correr. Hace falta un parque runner y hace falta un lugar para hacer cuestas. Entonces, para bajar expectativas, un poco en la nota que mencionabas recién, yo explicaba, no va a haber un pico nevado, no va a cambiar el efecto, no va a haber un cambio climático, no va a afectar a la vista nada. Es simplemente una lomada. Técnicamente, repito, se llama cerro. Pero estamos pensando algo de 30, 35 metros como para hacer cuestas. Tierra, solamente tierra. Pensá que un puente, un puente cualquiera en la ciudad, tiene 7, 8 metros. Y el terraplén que se hace... Todos los corredores los conocemos. Digo, el viaducto Labruna, el que está atrás de la cancha River, el que subimos cuando corremos más de un 21 o algún 15 o demás. Ese tiene unos 8, 10 metros, ¿no más? Sí, sí, creo que ese tiene un poco más de 8, 9 metros. Bueno, sacarle a eso el concreto, el hierro, el cemento de la luminaria y el aplanamiento que necesita para hacer un puente vehicular. Dejarle solo la tierra o los escombros o lo que sea. Lo que sí, ponerle un poco más. Ponerle 20, 30, 35 metros, para mí es ideal. Esa es la altura. Y en dimensiones, el largo y ancho, ¿cuánto llevaría si hiciera este proyecto? Exacto. Mira, yo hice... A ver, uno de los feedbacks negativos que me dieron de esta idea es... Che, esto va a ser para problemas. Porque vamos a ir todos ahí. O sea, un sábado a la mañana a salir a correr en una cosa así. Vamos a estar todo el mundo y no va a haber lugar. Va a haber lío. Entonces, pensando un poco eso, pensé un poco estas dimensiones que me decís. Tratando de simular o emular circuitos reales que podés encontrar en montaña o en cerros o en sierras, pensé, y un poco con la pendiente que se necesita, pensé algo de unos 350 metros de longitud por unos 50 de ancho. Igual la forma es irregular. Armé unos modelos. Te cuento, yo soy ingeniero de sistemas, me especializo en análisis de datos y habitualmente me encuentro con problemas de optimización. Entonces, traté de resolver esto con un tema de optimización. Tampoco es cuestión de desperdiciar tierra o escombros o lo que sea, ni espacio innecesariamente. Entonces, hay un modelo que lo podés ver ahí en la página que mencionaste, que tiene una forma de oreja, si querés, si lo mirás de arriba. Entonces, en ese diagrama de unos 350 metros en total, sin tocar nada del ecosistema, yo dibujé ahí varios circuitos con distintos niveles de dificultad que suman más de 3.000 y pico de metros, o sea, más de 3K solo de cuestas, en circuitos únicos que se cruzan entre ellos, con lo cual si los combinás tenés cientos de circuitos posibles para entrenar. Entonces, no va a haber conflicto, no te vas a chocar con el corredor de adelante ni de atrás. Los senderos ocupan el 8% de esa superficie, con lo cual el resto es verde, podés poner árboles, se pueden poner un montón de vegetación, podés hacer un lugar lindo además. Y si hace falta más espacio, bueno, en vez del 8, usá el 16% y tenés el doble de senderos, cual es un montón. Así que creo que es una propuesta completamente factible. Hay varios antecedentes que no los busqué y me están llegando. O sea, gente me está pasando por las redes sociales. Mirá, acá en Alemania tenemos un cerro hecho con desechos, con escombros de la Segunda Guerra. Acá en Oregon, Nike construyó un parque en el medio de la ciudad, con el doble de altura, tiene como 90 y pico de metros. Hay distintos antecedentes en el mundo de cerros artificiales en el medio de la ciudad para runners. Así que creo que esto no es inédito y es perfectamente factible y bastante más sencillo de lo que uno se imagina. No, no está loco. Bueno, se habla todo, te digo. Se habla todo y es un hombre de sistema. Habla una velocidad impresionante. Qué barro. No sé si corre tan rápido, Diego, pero la verdad que está buenísimo lo que plantea. Cómo lo plantea con el entusiasmo que lo plantea. Estaba pensando otros ejemplos. Pensar que hace poco tiempo estuve en Lima y durante muchos años pensaron que un cerro que había en medio de Lima era natural y era una reserva arquitectónica de los Lima, justamente, arqueológica. Lo que pasa es que estaba cubierta de tierra y la usaban para motocross y para ese tipo de cuestiones. Acá es al revés. Acá queremos armar. Se propone armar uno. Pero con material reciclado, ¿no sería descabellado pensar con qué se puede utilizar? Además de tierra. Por ahí se puede aprovechar algo. A ver, digo, la reserva ecológica en su gran mayoría son escombros. Exacto. Escombros urbanos. Exacto. Entonces, ahí tenés una fuente. Escombros. Y después sí, lo tenés que parquizar. Pero mucho escombros y una capa de tierra. Y no mucho más que eso. Y después la naturaleza con el tiempo va haciendo lo suyo. No sé si es el mejor lugar Palermo. Me parece que afectaría un poco lo paisajístico. Pero hay lugares en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todo lo que es la zona sur, hasta en el medio del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no sé si en el medio del autódromo, pero en esa zona. No sé si en el medio por cuestiones que tienen que ver con la habitación del autódromo y demás. Pero en esa zona, en la zona de Soldati, donde van a ser de hecho los Juegos Olímpicos de la Juventud el año que viene. Me parece que sí porque hay zonas que no están urbanizadas y me parece que tranquilamente... Lo concreto es que con este sistema participativo que ha implementado el gobierno de la ciudad, uno tiene que, cuando hace una propuesta, tiene que tener una ubicación geográfica. Claro. Entonces, bueno, este hombre dijo Palermo. Y bueno, quedó ahí entre el club alemán de equitación, el lago de Palermo, el hipódromo, en esa zona. Lieró al corte de Dorrego, digamos, es el virtual emplazamiento, pero esto pudiera parar a cualquier otra parte. Hay otra zona que también está abandonada, que es el ex velódromo, que fue tirado abajo. Eh, también. Y ahí hay hasta escombros. Allá hay escombros, no sé para qué estará destinada, tal vez. No sé, pero no sé, por ahí tiene un destino. César, ¿tenemos calendario? Tenemos calendario de todos los colores. Bien. Como corresponde. A ver, ¿qué les cuenta? Calendario urbano tenemos, milla urbana mañana. Ah. Claro. Mañana, sábado de la tarde. ¿Corre usted? No, no. No, no. No estamos en condiciones. No. Me hubiera gustado estar, pero a veces el cuerpo dice, mejor que no, no estamos para correr a esos ritmos, aunque sea una distancia corta. Vamos a estar, sí, presentes, siguiéndola, haciendo cobertura, por supuesto, acompañando a los amigos que estén participando. El domingo, Colombia, Ventum Race en Termas del Guaychú, muy cerca del Guaychú, entre Ríos. Mandamos dos corredores ahí. Bien. María Laura Burlati, Diego Rivarola, ya están en camino. Bueno, se los recibe Roberto Rodríguez López, el organizador, amigo runner, excelente. 25 de mayo, carrera de mayo. La que largás debajo de la bandera, escuchando el himno. La que te reciben con chocolate y con churro, bueno. Esa ya es la más clásica de las carreras de calle, allá en Figueroa, el corte de Monroy, se larga a las 8 de la mañana. Esa sí vamos a estar presente. Ah, va a estar. Muy bien. Sí, sí, esa vamos a estar. Muy bien. En grupo, no vamos a correr para uno mismo, sino a disfrutarla un poquito. 4 de junio, 21K, norte a sur, del obelisco al autódromo. Largas, en realidad no largas en el obelisco, un poquito más allá, venida de mayo y 9 de julio, y llegás en el autódromo con bandera cuadro. Hasta el Quijote, digamos. Largas por ahí, claro. Lo que pasa es que toda la concentración, y además una carrera para 5.000 personas, toda la concentración genera que largues con el obelisco muy, muy cerca. Con llegada en el autódromo, y aquí, atención, 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 atención. Tenemos concurso abierto, van a participar 5 corredores en forma gratuita. Corredores o corredoras. Los 5 en forma gratuita. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a www.viviricorrer.com.ar, buscan el concurso que está muy a mano, muy visible, y completan el formulario con todos los datos. Porque claro, si vas a participar de la carrera, tenés que dar los datos como si te fueras a inscribir. Exactamente igual. Contestan la pregunta, envían la foto corriendo o participando. Muy importante. Condición sine qua non. Si no mandan la foto, no participan del concurso. Y ahí vamos. Sortearemos entre los que han respondido bien, porque ya tenemos muchísimos que han respondido bien y decidimos que, como corresponde, va un sorteo en este caso. Así que 5 se van a correr el 21K Obelisco, Autónomo de Buenos Aires, 21K Norte a Sur, el 4 de junio. El mismo 4 de junio, para los que no les gusta correr por la calle y prefieren el barro y la aventura, acá cerquita, en General Rodríguez. Es la primera etapa de la Trail Challenge edición argentina. Organizada por quién? Por la gente de iLo Run. Los amigos que también organizan carreras, la gente de Ronnie. Carrerón. Nueva experiencia. La verdad que va a ser muy, muy linda. Varios circuitos, 16 kilómetros es la más larga. Una carrera muy linda. Acá cerquita. General Rodríguez, Ruta 6. Se puede ir perfectamente si te gustan las carreras de aventura. Y una más. Una más. 18 de junio, muy cerquita de los pagos de Don Mario Coaglario, el hombre de Madagascar, como digo yo. Claro, claro. Sí, sí. La Aurora del Parmal, en Colón, en Tres Ríos. Es una carrera de cross, que es parte del circuito Thermal-Vertur-Race. Una distancia de 25 kilómetros con carrera individual, carrera por equipos de dos integrantes, que tienen que recorrer los 25 kilómetros los dos juntos, o carrera de postas de hasta tres integrantes. Y un plus, una carrera para chicos. Perfecto. Una más, que esta sí te va a gustar, si no te vas a enojar conmigo. 25 de junio, maratón monumental, cancha de River. Perfecto. 10 kilómetros de River. 25 de junio. Después ampliamos, después ampliamos. Tenemos ahí esperando a Daniel Velázquez, director del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, porque hablábamos recién de montaña y ahora hablamos de Mendoza. En el Sheraton, entre el 5 y el 7 de junio, se va a realizar justamente este Foro Internacional de Sustentabilidad. Realmente nos pareció muy importante porque apunta a Mendoza como provincia de avanzada en estos temas. Muy bueno. Daniel nos está escuchando, Guillermo Saldomando. Le saluda conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? Guillermo, buenas tardes y saludos a todos los presentes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Y con expectativa, ¿qué va a suceder en este Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible? Bueno, esperamos que suceda todo lo que estamos planificando. Eso es lo más importante. Es ambicioso, es ambicioso. Hace dos años que estamos trabajando en la organización de este evento. Es el primero que se hace en Sudamérica de la mano de AirCheck. Y Mendoza ha sido seleccionada como sede para empezar a trabajar en los temas de turismo sustentable en toda la región. Claro. AirCheck es, digamos, el organizador, tiene que ver con sustentabilidad turística, ¿verdad? Justamente, su eje principal y su gran experiencia de 30 años lo hace líder en desarrollo de políticas, estrategias de turismo sustentable, asesorando a varios gobiernos en el mundo. ¿Cómo sería un turismo sustentable? Si tuviera que definirlo y ver algunos tips, ¿cómo sé que un turismo es sustentable o lo diferencio de otro que no lo sea? Por ejemplo. Bueno, básicamente, ser responsable con el entorno, con el medio ambiente, con los recursos, cuidar de que quienes vienen, conocen a la ciudad y hacen turismo, respeten algunas condiciones relacionadas con la biodiversidad, con los recursos naturales. Con general, en definitiva, la menos cantidad de huella de carbono, ¿no? Claro, claro. Hablando, la huella de carbono es justamente todas esas pisadas simbólicas que vamos dejando en el momento que vamos generando impacto ambiental en toda la rueda, ¿no? Claro. Si tienes que salir de tu casa hasta que llegas a destino, vas generando alguna huella de carbono. Sí, el transporte, la comida, transporte, comida, los insumos, todo eso genera una huella de impacto ambiental, claro. Claro que sí, claro que sí, Guillermo. Bueno, lo importante es que el turismo se apunta a mejorar las condiciones no solo de la sociedad, sino que además de las comunidades que se integren a una política basada en cuidar, ¿no cierto?, cada cosa que hacemos respecto del turismo. Ajá. Entonces, pretendemos también que el turista deje una huella positiva, que nosotros que recibimos al turista evitemos el menor impacto negativo sobre los recursos, sobre el ambiente, sobre el entorno, sobre las ciudades. Hay una forma que a veces la cuestión de comunicación hace mucho. Una vez me daban el ejemplo que en lo que sería en el sur, cuando iban a un parque nacional, cuando había mensajes que decían no tocar o no llevarse, la gente hacía caso omiso y se llevaba todo. En cambio, cuando explicaban qué es lo que sucedía de otra manera por la positiva, había un buen resultado. Esto pasaba, por ejemplo, con el bosque petrificado en la Patagonia. Claro que sí. Es un buen ejemplo, Guillermo. Es un excelente ejemplo. Y eso es parte de la educación. Por eso este foro, el latinoamericano, lo que pretende es instalar todos estos temas en la sociedad porque no es responsable solamente de los que hacemos turismo. Es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de los docentes. En fin, tenemos que involucrarnos en esto porque el cambio climático no es una moda. No, para nada. Es una urgencia. Para nada. Claro, claro que sí. Y Mendoza, en esto, ¿cómo está comparando con otros entornos, otras provincias? Si bien es feo por ahí hablar más de vecinos, ¿cómo está respecto de otros lugares? Bueno, Mendoza, si ustedes saben, es una ciudad construida sobre un desierto. Hay mucha cultura por el cuidado del agua, ¿no es cierto?, de los cauces hídricos, de todo lo que es forestación, de la biodiversidad. Hay una clara intencionalidad sobre la oposición a la minería irresponsable. Hay algunas cosas interesantes que se han hecho. No del todo. Estamos muy empañales, igual que toda Sudamérica. Hay países que están un poquito más avanzados, pero creemos que Argentina, con este foro, y Mendoza, y todo lo que está ocurriendo, porque viene gente de todas partes. Eso le iba a preguntar. ¿Quién viene? ¿Qué personalidad podemos así designar, o qué especialista? Por ejemplo, viene, para que se den una idea, el que escribió Laudato Sig, en el Vaticano, con el Papa Francisco, a contarnos cómo, por qué ese gran compromiso que tiene la Iglesia, esa posición que tiene respecto al cambio climático, ¿no? Claro, claro. Eso es muy importante. Tiene también Odete Arajeo, que es un experto brasileño, que ha trabajado mucho sobre el desarrollo urbano de la ciudad de San Pablo. Tiene gente de la Organización Mundial de Turismo, Eugenio Junis. Tiene el fundador de AirCheck a dar la apertura oficial de las actividades de AirCheck en Sudamérica. En realidad, vienen los referentes más importantes del mundo a contarnos cómo debemos trabajar estos temas. Bien, 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 bien. Y para las acreditaciones de prensa, ¿se usó todo abierto? Porque nos va a interesar justamente los resultados, las conclusiones, los debates de lo que se produzca allí. Sí, por supuesto, Viverbo. Mirá, hay una página, si querés, te la nombro, SO2, SO2 con número, clima.org. La gente interesante en general puede buscar información allí. Sí, cualquier cosa, nos escriben a los periodistas, obviamente, ojalá vinieran todos, porque es un tema que hay que replicar, que hay que difundir. Y bueno, busquémosle la forma que ustedes también estén presentes. No, la idea es tener información al respecto y poder difundirlo, así que desde ya muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a los resultados de estos debates, de estas charlas, de esta presencia internacional realmente muy importante. Hace un tiempo hubo un encuentro en la provincia de Córdoba, donde se hablaban de algunas temáticas ambientales. Ahora Mendoza, me parece que es un tema bien federal, que digamos que no muere en la ciudad de Buenos Aires. No, y aparte ya está pedido que lo podamos replicar en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Jujuy, Salta. O sea que hay que esperar que podamos tener la capacidad y los recursos para llegar a todas las provincias. Esa es la idea. Muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos entonces atentos a los resultados de esto. Gracias, eh. Guillermo, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo, eh. Un abrazo. La palabra entonces de este seminario latinoamericano, este foro, en verdad, relacionado con el cambio climático. Daniel Velázquez, presidente del foro. Interesante. Interesante. Que se va a realizar en Mendoza, entre el 5 y el 7 de junio, o sea que ahora. Ahora. En poquito tiempo. Sí. Un par de semanas. Bueno, nos estamos yendo. 15, 58 con 22. 24. Ahora 25. Quería. Quería irnos con Chris Cornell. Ah, qué bueno. Lamentablemente perdió la vida. Se dijo, no va más. Se suicidó y tiene que ver con el rock. Uno de los grandes que marcó una época en la década del 90. Y que estaba vigente. Estuvo hace relativamente poco en Buenos Aires. Pero nos quedaba un auto. ¿Tiene algo para darme? Me agarró en el aire. Espera que toque. 60 segundos. Tengo 60 segundos. Le tengo que contar. Aunque sea un título para la próxima. Un título para la próxima. Sí, sí, sí. Pero tengo que buscar porque me agarró en el aire absolutamente. Bueno, entonces cuéntame de River. Que no, no, güey. Ah, lo de River es una carrera típica carrera de calle. En la cual espero verlo porque son 3 kilómetros o 10 kilómetros. No digo en la de 10 porque yo sé que usted por ahí no se anima, pero en la de 3 estaría bárbaro. La de 3 podría ser. Me gustaría verlo corriendo ahí con la camiseta roja y blanca. Lo del auto tiene que ver con una tecnología para... Que se está desarrollando en Alemania para apagar el motor andando. Ah, muy bien. O sea, ahorrar combustible. Esto que decías. Ahorrás combustible y usás más el auto. ¿Y lo podemos desarrollar en el próximo programa? Lo desarrollamos en el próximo programa sin ningún problema. Es de la automatriz europea grande. Sí. La de los autos populares. Lo están implementando en su modelo Golf. Bien. Bien. Y es el Golf con caja automática que... Gasta menos. Gasta menos porque se para el motor, pero el auto sigue andando. Increíble. Increíble. Me gustó. Me gustó. Hoy se vino con sorpresas. Que una colina, que un auto que se para solo. De todo. Bueno, no tenemos tiempo para más. La bisagra se acerca. Ahí está llegando Mario. Sí, señor. Nos encontramos el próximo viernes. A ver si una ráfaga de Chris Cornan. Acústico. Lindo. De todo. 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 De todo.